Las playas del Océano Pacífico son el marco ideal de este Muelle de Santa Mónica, un ícono de este lugar aquí en California. Hoy visitaremos el muelle, disfrutaremos en el Pacific Park y almorzaremos en el reconocido restaurante Albright, pleno fruto de mar en este lugar, para no perdérselo. Albright, aquí en el Muelle de Santa Mónica, Greg es su dueño, su propietario y tiene la gentileza enorme de habernos invitado para conocerlo. Greg, gracias por recibirnos aquí en Albright. Muchas gracias, Parindo. Cuéntanos la historia de Albright, cuántos años hace que está este restaurante, que es un clásico de Santa Mónica. 40 años atrás, mi familia comenzó este restaurante y aproximadamente 5 años atrás, mi esposa y yo terminaron el negocio, finalmente. Por muchos años, estábamos en el negocio de la fiesta, mi esposa y yo. Mi esposa estaba en el frente, haciendo que todo se vea bien, y merchandising, muy mucho en el lado creativo de las cosas. Y yo estaba en el fondo, así que yo era el hombre de números y el hombre de operaciones. Y así, cuando la oportunidad presentó en sí misma y mi madre estaba listo de retirar, mi esposa y yo entré en el negocio. Bien, es una gran responsabilidad, ¿no? Porque Albright es un lugar histórico, el Muelle de Santa Mónica tiene 100 años de historia. ¿Qué significa para tu familia, como un negocio que emprendió hace 100 años? ¿Qué significa para tu familia, como un negocio que emprendió este restaurante? Una de las cosas que tomamos como parte de nuestra obligación y responsabilidad fue los esfuerzos de la sustentabilidad. Y esperamos y creemos que es absolutamente necesario, y esperamos que todo el mundo vea esa necesidad. Cuéntale a aquellas personas que ya vienen y los conocen, o aquellos que aún no han venido, ¿qué se encuentran cuando vienen a comer a tu negocio, a tu restaurante? ¿Cuáles son las especialidades? Yeah, so there's a really wonderful dish called the spicy seafood soup. So originally that was... With the bread. With the bread, that's right, that's right, with the bread. Pinto de bread. Yeah, yeah, well actually no bread, because originally it's a Korean dish. It's a Korean dish called meontang. And meontang is a seafood soup, very spicy, pero en vez de carne, arroz, más como siete maris. Así que el estilo del restaurante es muy casual. Tengo una colareda para ti. Sí, 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 sí. Te viste aquí, así que gracias. Pero la idea es que es un lugar muy casual. Vete a la pared. Vete a la pared, vete a la pared. No hay problema. Así que la idea es que es un concepto de Crab Shack, el concepto de la costa occidental. Así que la pared y la pared es un staple de la familia. Sí, sí. Y, espero que sea un gran spread, puedes compartir cosas. Así que Crab y Lobster. Hemos tenido tantas tancas en la pared por casi 40 años. Y la idea es que tienes un Crab o un Lobster y compartas con tu familia. Te pones la biblioteca en la mesa, te damos un malet, te damos un cracker, te damos todo y todo el mundo comparta la comida. Es abierto todo el día, todo el año? Todo el día, todo el año, todos los días. Eso es cierto. Muchas gracias Greg por recibirnos y vamos a disfrutar y a conocer la comida de Albright. Saludos a tu familia, en especial a tu esposa que tuvo la decisión de tomar este lugar y llevarlo adelante. Muchas gracias Padindo. Gracias. Muy bien, estamos en el Muelle Santa Mónica, una de sus principales atracciones, el Pacific Park. Parque de diversiones emblemático que comenzó en la década del 80, cuando este lugar fue declarado de interés histórico para la comunidad de Santa Mónica. Su rueda giratoria, la que tenemos ahí arriba, es uno de los íconos fundamentales, también la montaña rusa y por supuesto la ambientación como una carmes tradicional. Este es Pacific Park, el parque de diversiones del Muelle Santa Mónica. La rueda mágica del Muelle Santa Mónica, el Pacific Park, sobre las playas de este lugar emblemático de California. Fin de semana de Thanksgiving Day, muchísima gente. El Océano Pacífico, una de las playas más interesantes e importantes de esta región del oeste norteamericano.